¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Netti y quiero contarles un poquito acerca de quién es Mauricio y por qué llamarlo para comprar un camión. Empecé en el Callao, como mecánico, en dos talleres de gran renombre en su época, los Noche, los Noce y los Casareto. Ellos me acogieron, me enseñaron la mecánica desde el alma, desde el corazón, todo lo que comprendía. Dos familias espectaculares que quedan en mi mente, siempre con una sonrisa cuando me acuerdo de ellos. De ahí vine a Virginia y entré a la Mercedes Benz. Me entrenaron en la fábrica y llegué a ser mecánico de línea de servicio en cuatro dealers de Mercedes, uno de Ferrari. Tuve la oportunidad en Ferrari de entrar al grupo de carrera para poder balancear motores y hacer diferentes trabajos. Fue una linda experiencia. Salí de ahí después de más o menos una década y media y entré a Wells Fargo Bank y entré al mundo de lo que es hipotecas y préstamos. Regresé a la mecánica porque el mercado cayó y aquí estoy. Ahora vendo camiones comerciales desde el más pequeñito en carga hasta el más grande. Empezamos con Ford, toda la línea Ford comercial y seguimos con Peterbilt que son los súper pesados. Cuál es la diferencia de tratar con Mauricio y con otra persona, otro vendedor, en otro dealer, en cualquier otra parte. Que yo conozco el sistema de dealer interno, la garantía, la manejo muy bien, sé lo que es justo para el cliente y para el dealer. Sirvo como un balance entre las dos fuerzas, que el cliente sepa que no le están cobrando algo que no deberían de cobrarle y que le honren la garantía en el momento que la necesita. Ese es mi trabajo. Guiarte, me quedo contigo el resto de tu vida en la parte de transporte comercial, yo te acompaño. Mauricio Onetti es una persona que quiere ganar la clientela con una forma transparente y poniéndote todo el conocimiento que he ganado y la experiencia la pongo en la mesa para que tú te lleves el beneficio. Ese es el fin, el fin es ayudarte a que progreses, no camines para atrás, sino siempre para adelante. Quiero tener la suerte de acompañarte y que yo sea una herramienta en tu negocio de transportes para que llegues a tener éxito. Dame una llamada, cuando tú gustes, Mauricio Onetti, 813-363-1828. Va a ser un placer ayudarte. Siempre me envuelvo con mis clientes y me gusta que analicen bien la compra si es que es por primera vez. Y si ya conocen el transporte o el negocio, yo te ayudo mucho mejor aún, porque sabes que te voy a dar muy buenos términos y condiciones con el resultado de mi trabajo. Que tengas un lindo día, ¿ok? Mi nombre es Mauricio Onetti y dame una llamada, 813-363-1828. Que pases una linda semana y hay que pensar siempre en positivo, ¿ok? Lo pasado fue, sirve para el presente, pero lo que viene es mejor, ¿ok? Chau, cuídate.